Me caso con Krill Y mato a Andy Y tengo intimidad Mis patitos hermosos y suculentos Son bienvenidos todos ustedes a un nuevo viernes de Mansión Otaku Y si amigos como están leyendo en el titulo de este video Hoy vamos a jugar algo muy suculento Pero antes amigos vamos con la aplicación recomendada de la semana Bueno es como que todas las semanas recomiendo una aplicación pero En este video si lo haré Pero antes de la promoción amigos primero veamos como Andy baila Pero amigos antes de comenzar este video ya saben que me encanta recomendarles aplicaciones Que obviamente les serán muy útiles Porque yo sé que muchas veces han sufrido con su celular porque se les calienta Se traba o no quieren andar muy bien Es por eso que esta aplicación que se llama iClean Les va a servir un montón Si amigos con esta aplicación podrán leer todos los mangas Y ver todos los animes que quieran sin que se les trabe el celular Aparte de otras funciones que tiene Como por ejemplo La limpieza de tu celular que es muy importante para que no se trabe tanto Aparte de que obviamente tu celular guarda muchas cosas basura Esta aplicación puedes eliminar y así liberar mucha memoria también Y eso no es todo amigos También con esta aplicación puedes eliminar los virus que tenga tu celular Así que ya sabes Pones a analizar tu celular Y ahí Clint te indicará si tienes virus o no tienes virus No y es que amigos hay algo que también me gusta muchísimo en esta aplicación Que es que puedes utilizar el AppGlock Es decir ciertas aplicaciones de tu celular Van a tener una contraseña para que no cualquiera pueda abrirlas Y tu tengas obviamente mejor privacidad ya hoy Digo que Tu ya hoy y tu Yuri estarán seguros amigos Así que ya saben chicos aquí abajito en la descripción Les dejo los links para que vayan, la descarguen, la disfruten Obviamente dejen su buena puntuación Y sean muy felices con Iclean Listo amigos y ahora si vamos a comenzar Porque Andy y yo vamos a jugar el famoso juego de Cazar, matar o Cochar O tener algo mal O intimidad No podemos decir esa palabra porque si no YouTube nos va a regañar Pero bueno ya ustedes entienden el juego ¿no? Yo sé que lo conocen Cada uno de nosotros tiene que sacar tres papelitos Aquí tenemos los papelitos en la gorra de Dragon Ball Jejeje Y entonces esos tres papelitos van a tener algunos personajes de anime O también pueden tener youtubers Cada uno de nosotros va a decir A quien mata Con quien se casa Y a quien se... Estoy con nervios Con quien tiene intimidad Así que bueno amigos Si sale algún YouTuber Y pues lo matamos de repente Pues es de juego obviamente Ok ya a ver Vamos a comenzar con este video Y voy a comenzar Yo voy a sacar tres papelitos Aquí están tres papelitos A ver Primero papelito dice Kouka Andy Me saliste todo Perdón Krilin Ay no Yo que ya todos no sabemos el destino de Krilin No ¿Sabes qué? No lo voy a matar porque pobrecito Me caso con Krilin Tengo intimidad con tu Y mato a Andy No es cierto, no es cierto No ya 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 No es cierto, no es cierto Bueno si Y no es una pinche desgraciada Y yo llego a tus pinches huevitos Con papitas puritas Me caso con Andy Mato a Krilin Y sigo teniendo Intimidad con tu Vale ya vas tú Me casé con Andy A ver cuál es el problema ya No acepto No acepto No acepto A ver vas Tú Andy ¿Quiénes te salen? ¡Dani! Le salió Dani Atena 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 Seiya Te salió un puro personaje Ah no Dani ¿Con quién te casas primero? Me caso con Dani Ok Se casa con Dani ¿Cómo se vería si mato a ella? Y te casas con... Ah no ¿Tienes intimidad con Atena? Y tengo intimidad con Atena Ok no Atena ¿Por qué? ¿Te puedo hacer el trío? ¿Qué? Digo ellos dos quisieran estar juntos Oye sí es cierto Tú eres la que te vas a unir a ellos Ah me puedo unir a ellos Hola interrumpo Ups ya pasé O puedes grabarlos Códate Dato curioso Estoy grabando en calzón En boxer no No es cierto A ver Tres papelitos Listo A ver primero Mi casa Tu casa Mi casa Tu casa Su casa La casa de todo mundo A ver ¿Qué es eso? ¿Esto qué es? ¿Qué es eso? Esto sí Chicos ¿Qué es esto? Amigos no sabemos qué es esto Ya ya sé Es una L Es L ¿No? Ah L Ok L Chaitama Y mi casa Ok a ver Puro personaje Puro personaje A ver Que difícil Ante la cámara No No es cierto Era broma La primera Era broma A la vida Es que nunca me lo va a perdonar Nunca me lo va a perdonar Me mataste Es gracioso Yo creo que Tengo intimidad con él Me caso con mi casa Me caso con mi casa Y mato a Saitama Ah no Esto es muy difícil No puedes Es muy poderoso Saitama No me importa Si puedo Porque es mi video Así que lo mato Es mal Es mal No es cierto No tengo nada En contra de Saitama De hecho me gustan Los tres personajes Pero tengo que decidir Sobre alguno Son cuatro ¿Por qué sacaste cuatro? Es que así soy bien golosa ¿Qué? Goku Goku Juan de Dios Juan de Dios Pantoja Bueno Y Yuri De Yuri Anani Mato a Goku What the fuck Yo creí que iba a matar A Juan de Dios Pantoja Me caso con Yuri Y tengo un tibis ¿Qué? Con Juan de Dios ¿Qué? Me toca a mí amigos Me toca Yuri Fox Omar Caban Whatever Tomorrow Y Marianne Esa era tuya Bueno a ver Definitivamente No Mato a Whatever Tomorrow Me quedo con Marianne Y Yuri Y Omar Es que ellos no son mis amiguitos Y no los mataría A ver Que difícil No es que no quiero que se malinterprete nada A ver Hacemos tri No 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 Amigos Recuerden que Pues todo esto es un juego No O sea No 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 se lo tomen a pecho Y luego voy a sacar videos Pato declara que va A tener Intimidad con Ah Que difícil Pero a ver Me caso con Marianne Y Y Y Ay Omar No No Yo sé que no estás viendo este video Pero bueno Yo creo que Pues ya Tengo intimidad con Yuri Fox Por eso me quisiste matar De gracia Me tocó Yugi Moto Sasuke Y me tocó Volvasor Volvasor Ya Ya tengo Mira Tienes sexo con Volvasor Matas a Sasuke y te casas con Yugi ¿Qué pensaste cuando elegiste a Volvasor? No sé Cualquiera lo haría ¿no? Pokefilia No Ay Dios mío Ver tantas cosas me ha afectado el cerebro Dame, dame Yo a Volvasor lo vuelvo mi mascota Pa' qué matarlo No Tienes que hacerle algo De mi modo que yo Bueno, mátalo Mátase a Volvasor Pobre Volvasor Me caso con Sasuke Y pues con el Motomoto Te va a invocar eso Uy, invócame al mago Invocame al mago Invocame al de tres cabezas Ay amigos, esto está muy mal Amigos, esto está muy mal Demasiado chicos Yo no puedo continuar con este video Ok amigos, me toca a mí nuevamente Esto está muy intenso Me toca Inuyash También vas a volver tu mascota Pikachu y Luisa Redondo Ok Está difícil porque está Pikachu Está difícil amigos Porque yo Pikachu Pues me quiero casar con Pikachu No es cierto amigos Si me giran una boda de Pato y Pikachu A ver, mato a Pikachu Pues sí, lo voy a matar Me caso con Luisa Redondo Y tengo intimidad con Inuyash Amigos, este video es demasiado perturbador Creo que nunca pensé en grabar algo así Recuerden que si quieren una segunda parte En los comentarios tienen que poner el personaje O youtuber que quieren que salga del siguiente video ¿Quién te tocó? ¿Quién te tocó? El canal del Pato ¿Qué raro estuvo esto? Ok, creo que queda claro que mata el canal del Pato Kakashi O sea, hasta lo rompió amigos Me lo escupió Kakashi Y Ash Ya mataste el canal del Pato Ya Acá me cayó Mato el canal del Pato Eso es definitiva Me caso con mi papasote Kakashi Y pues Ya ni modo Me meto con mi cabeza Pero Ash Ketchum tiene 10 años Toda la vida tiene 10 años ¿Te puedo revivir? No Reviva el monstruo Te revivo Te hago mi esclava Mato a Ash Y me caso con Kakashi Esclava Siguiente Esclava O sea Vamos con el siguiente papelito amigos Espero que no hayan entendido A ver amigos Ya vamos con la última ronda A ver Aquí tenemos exactamente 6 papelitos A ver ya Yo aquí me tocó a Greg A Sebastián Sebastián No es Sebastián Dije Sebastián Sebastchan Sí Sebastián A ver A ver Hago trío con los tres Fin Ya Te toca Diana Díaz Te toca Ciel El agua Ciel Y Mei Uy 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 Este puso bueno O sea Yo mato al Vodafone El Vodafone Ya no aguanto No Ya te va a pagar Mira 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 Yo me caso con Diana Porque la amo Y con May Pues también Ok amigos Yo creo que vamos a dejar Este video hasta aquí Es demasiado raro Todo esto Recuerden que si quieren Una segunda parte Déjenos en los comentarios Con que youtuber O que otro personaje De anime Quieren que aparezca En el siguiente video Recuerden que todos Lo mencionaron Que fue un juego Y pues nada chicos Espero que les haya gustado Dejen su suculento like Y compartan este video Con todos sus amigos Recuerden que esto fue Mansión Otaku Ella es Sandy Yo soy Pato Y nos vemos en el siguiente video Chao Todos los que aparecieron En este video Los amamos ¿Quién es el canal Del Pato? Jódete ¿Quién es el canal? 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 ¿Quién es el canal?